No estamos ubicando bien en los espacios, ya no va a haber tanto desorden ni nada. Hoy hicimos la recuperación de más de 110 espacios que estaban siendo ocupados por vendedores ambulantes. La Policía Nacional hizo el registro en el Centro Comercial Las Pulgas a más de 200 locales. Estamos buscando con esto los entornos seguros y nuevamente, Bucaramanga, bonita otra vez.